En la 45 edición, que se iniciará el 29 de junio, recibiremos a destacadas figuras del jazz. Y también contaremos con nuevas generaciones de artistas a través de iniciativas que, como por ejemplo conocéis bien el concurso de grupos, un escaparate musical en el que podemos apreciar las tendencias que marcarán los próximos años en la escena europea. En total, este año ofreceremos 18 actuaciones y como novedad tendrá lugar un concierto en la playa de Ereaga con el que pretendemos acercar la música al público más joven, a la vez que queremos potenciar el disfrute de la cultura en espacios exteriores que progresivamente vamos recuperando tras la pandemia. Gecho volverá a ser un punto de encuentro donde se disfruta y donde se vive el jazz. Va a ser una cita obligada para los amantes de la música jazz, pero espero que lo sea también para aquellas personas que lo ven un poco más lejos o que nunca se han acercado al jazz. Además, este evento, como tantos otros eventos musicales que se generan y tantas otras actividades que se desarrollan en Gecho y en otros municipios de Vizcaya, contribuyen sobre todo a generar interés por la música y por la cultura. Así que, bienvenidos sean y que salgan cada vez más reforzados.